¡Suscríbete al canal! Como sabéis, soy un amante de lo que sería la Tier List china, pero de momento no está la de la 3.0 junto con Dory y la que he encontrado que la verdad la he estado viendo y está bastante completa sería esta y quiero comentarla con vosotros. Ya sabéis que tampoco es que sea yo aquí super fan de jugar Genshin Impact con lo que sería basándonos todo en Tier List, pero esta la verdad es que está bastante completa con los personajes con sus constelaciones, en diferentes roles y demás. Y la verdad es que es una página que tiene bastantes apoyos, ¿vale? O sea, la gente entra, lo ve y oye, se guía por ese tipo de cosas. Entonces, bueno, simplemente comentaros que la Tier List va a estar un poquito basada en lo que serían, pues, los diferentes roles y en las diferentes posiciones encontraremos a los personajes, ¿vale? Comentaros, aquí están un poquito las Tier. El Tier C sería personajes con utilidad de combate limitada. Tier B, personajes funcionales que serán reemplazados rápidamente debido a sus talentos estadísticas, etc. Tier A, personajes con un sólido desempeño en sus respectivos roles. Personajes que vienen con posiciones de fiestas específicas. Fiestas son parties, ¿vale? Grupos. Tier S, personajes con un alto rendimiento en sus respectivos roles, pero sin sobrepasar los límites en términos de talentos y constelaciones. Y Tier S, ¿vale? Lo mejorcito. Personajes que desempeñan por encima y más allá de los demás en sus respectivos roles. Personajes que fácilmente se convierten en miembros principales de cualquier tipo de partido, de grupo, etc. Como digo, van a ser los main DPS, los DPS, los support DPS y lo que serían los apoyos, ¿vale? Entonces, vamos a darle caña. Como digo, también están implementadas las constelaciones, ¿vale? Es una Tier List que la verdad he visto y está bastante bien y, bueno, tiene dentro tanto a lo que sería el protagonista Dendro, junto con lo que es Dory y también junto con lo que es Kolei y Dignari, ¿vale? Que son los últimos personajes que han salido. Tendríamos en la Tier C, ¿vale? Como personajes main DPS a Rosaria Constelación 6, cosa que no está del todo mal, ¿vale? Una Rosaria Constelación 6 de main DPS está bastante bien. O sea, con lo que es la ulti y demás, los tics pegan bastante. Sobre todo yo la llevaría más físico que otra cosa, ¿vale? Pero la ulti va pegando también sus leches, entonces está interesante. Tendríamos a lo que sería Sinian Constelación 2, con la Constelación 2, que básicamente nos asegura el crítico de la ultimate física. No está del todo mal. Tendríamos a Bárbara Constelación 2, ya sabéis, la típica Bárbara a críticos cargados, que está bastante curiosa, ¿vale? De ver, solo de ver, porque la verdad yo es que no es la mayor de mis recomendaciones. Después tendríamos también como main DPS a Beidou Constelación 4. Está bien, buenos counters y demás. La ulti pega buen daño, pero yo la veo más como support DPS. Tendríamos a Yunjin main DPS con Constelación 4. Ok, vale, esto yo nunca lo he probado, así que no sabría deciros. Constelación 6 de Chongyun, esto sí que lo he probado y la verdad, los críticos que pega la ultimate está bastante fuerte. Yo inclusive lo hubiese puesto un poquito por encima por el escalado que tiene la ultimate, así que bastante bien. Y Constelación 0, Aloy como main DPS. Vale, pues ahí la tenemos, ¿vale? La nuestra pequeña chica sin constelaciones. Después como support DPS tendríamos a lo que sería Sayu Constelación 2. Supongo que por el tema de hacer los torbellinos y demás, corriendo todo el rato alrededor de los enemigos. O la ultimate también, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está, ¿vale? Tendríamos la protagonista o el protagonista Nemo, Constelación 6 como support DPS. Está bien, el tornado puede hacer alguna que otra cosilla. La habilidad elemental cargada está bien. Vale, puede servirnos. La Constelación 2 de Amber con todo el tema del bunny que hace bastante daño. ¿Ok? Constelación 4 de la protagonista o el protagonista Geo. Bien, ¿vale? Las leches que pega con los chirimbolos son bastante fuertes. Y la ultimate, sobre todo, luego la veremos. Supongo que se utiliza más para el support, sigue aquí lo estamos viendo, aquí a la derecha. Está bastante interesante. Como supports, ¿vale? Tendríamos, bueno, aquí apoyos. Supongo que será más tirando al healing barra ponernos un escudo, barra hacer cualquier tipo de cosa. Tendríamos a lo que sería Sintu Constelación 2. Supongo que más por las resistencias que nos está dando y también por todo el tema de la curación. Bueno, supongo que luego a Sinkyu como support DPS lo veremos mucho más arriba en la tabla del medio, ¿vale? Porque esto es support DPS, esto es un DPS y esto es utilidad. Bueno, utilidad, supongo que por la curación y por la resistencia, ¿vale? No en el Constelación 1, también supongo que por la curación. Después tendríamos a la Constelación 6, el protagonista o la protagonista Geo, ¿vale? Que tira la ult y nos sube la probabilidad de crítico. La C4 de lo que sería Ningguan por todo el tema de las resistencias que nos ponen los muros, etcétera, etcétera. Y la C4 también de lo que sería Janfei, que también nos da un poquito de sustain, ¿vale? Porque que nos queda como una especie de escudo y demás, según la vida máxima. Bueno, simplemente una utilidad un poco rara, ¿vale? En la tier B de main DPS tenemos a Raizor Constelación 4. No está del todo mal, ¿vale? Pero este personaje ahora mismo está un poquito obsoleto y cuando salga Cino, ya ni os cuento, ¿vale? Tendríamos también a Fitch Constelación 6. Supongo que será la Fitch de full daño electro o si no la Fitch de metralleta. Supongo que será la de full daño electro porque si no la Constelación 6 no tendría sentido, ¿vale? Y también tendríamos la C2 de Kaeya. Yo la verdad no he probado a Kaeya, pero me han dicho que Kaeya físico, ¿vale? Está bastante guay. Entonces supongo que será un Kaeya físico con Constelación 2. Después, en support DPS tenemos a Jin Constelación 1, a Lisa Constelación 2, a Heizu Constelación 1, Kaeya Constelación 2, Chongo en Constelación 6 y también lo que sería, pues, Sinia en Constelación 2. Como utilidad, ya simplemente por donde nos está poniendo el campo, ¿vale? Este de hielo, que básicamente pegamos todo el rato con un elemento de hielo, pues tendríamos a Chongo en Constelación 2, tenemos a Rosaria en Constelación 6, que aquí sí que está bastante fuerte, ¿vale? Este personaje. Tendríamos a Toma en Constelación 6, Sinia en Constelación 4, Lisa en Constelación 4, Albedo en Constelación 0, ¿vale? Y también tendríamos a Klee en Constelación 2, ¿vale? Yo lo de la utilidad tengo que verlo un momento porque... ¿Vale? Proporciona apoyo a través de habilidades elementales, ráfagas o talentos posivos, es decir, ultimate, ¿vale? ¿Vale? Proporciona ventajas, desventajas, escudos o sanaciones. Bueno, supongo que la utilidad se la, no sé, full dendro, ¿vale? Porque la verdad yo hay cositas que no entiendo. Pero bueno, simplemente quería compartirlo con vosotros, ¿vale? Tendríamos la tierra de main DPS, ¿vale? A lo mejor aquí sí que ya tiene un poquito de razón, ¿vale? Tendríamos a Janfei Constelación 2, tendríamos a Heitu Constelación 3, bastante divertido el personaje Heitu, ¿vale? Klee Constelación 0, Dilu Constelación 0, Ketching Constelación 0 que ha subido un poquito en respecto a otras tier porque la salida de Dendro la ha ayudado. Tendríamos a Ningguán Constelación 6, a Noel Constelación 6 que pega unas hostias bastante fuertes, y a Kokomi Constelación 0. Ya sabéis que este personaje no tiene crítico, pero tiene composiciones en las que puede hacer bastante daño con todo el tema de la sepia, ¿vale? La habilidad elemental y todo ese tipo de cosas. Después, como support DPS, supongo que por la ultimate tenemos a Yato Constelación 0, tenemos a sacados a Constelación 2, también tendríamos a Rosaria Constelación 2, Zongli Constelación 0, supongo que por la ulti, también por los tics de los pilares, C2 de Kolei, cosa que, bueno, ¿vale? Te lo compro por la ultimate, sobre todo, ¿vale? No por otra cosa, porque el boomerang es un poquito XD, ¿vale? Tendríamos a Kokomi Constelación 2, Toma Constelación 2, perdón, Kokomi Constelación 0, Toma Constelación 2, y el protagonista o la protagonista Dendro Constelación 5. Para mí el protagonista o la protagonista Dendro es Goz, ¿vale? Es muy, pero que muy buen personaje, y hasta que salga otro personaje de Dendro que la supere o lo supere, ¿vale? Me encanta, es una verdadera pasada, y yo creo que es el máximo representante de Dendro junto con Tignari ahora mismo, ¿vale? Tendríamos a lo que sería, como utilidad, tenemos a... Se me olvidó el nombre, ¿vale? Bueno, tenemos a nuestra Loli, ¿vale? Tejón, Constelación 1, tenemos aquí Constelación 0, supongo que ya esto ya es full curación, ¿vale? Después tendríamos a Bárbara Constelación 2, tenemos a la protagonista, la protagonista Electro Constelación 6, supongo que ya full batería, ¿vale? Y tendríamos a Cookie con Constelación 2, por la curación y por la batería que también puede ofrecer este personaje, que no está del todo mal, ¿vale? Y ya pasando con lo que sería la Tier S, que esto ya son personajes que en verdad yo creo que todo el mundo estamos utilizando, ya sean composiciones pues para pasarnos el abismo, ya sean composiciones para acabar con algún tipo de boss, o lo que sea, ¿vale? Ya son personajes que en verdad sabemos que se utilizan bastante, ¿vale? Tendríamos como main DPS a Eula Constelación 1, que lo entiendo, ¿vale? Lo entiendo, es un muy buen personaje, que como TPE crítico, GG Wellplay, además dentro de poco seguramente tengamos su rerun para la 3.2, si mal no estoy, o 3.1, más o menos, ¿vale? Tignari Constelación 2, la verdad es que este personaje está fuerte, pero no muy fuerte, está fuerte, ¿vale? Entonces, con un par de constelaciones, aquí estáis viendo que lo están considerando muy buen main DPS, ¿vale? Porque está en Tier S. Y, oye, ojito cuidado con Tignari. Tenemos a Sia con Constelación 1, que es su constelación predilecta, Constelación 0, Tartaglia, sobre todo en Nacional. Tendríamos Constelación 0, Jelan, porque Jelan sí que puede ser main DPS y la verdad pega también unas hostias que no tiene sentido. Y Constelación 0, Joy Miya, ¿vale? Joy Miya, súper fácil de utilizar, ya sabéis que es un personaje increíble a la hora de hacer el mínimo esfuerzo y hacer el máximo daño, ¿vale? Tendríamos como support DPS a Fitch Constelación 6, ¿vale? Con Cuerdo. Constelación 2, Jae, ok, con los tótems. Constelación 0, 20 para reunir a la gente. Constelación 0 de Ganju con su ultimate que dura mucho. Constelación 0 de Albedo, pega bastante todo el tema de los tics de la habilidad elemental. Constelación 0, pues mona, ya sabéis un poquito cómo funciona, te pegué una hostia con la burbuja y Gigi. Constelación 0, Ayaka también por lo que sería la ultimate y la habilidad que se spamean bastante bien. Constelación 4 de Kiki, ojito cuidado porque esto yo no me lo esperaba, ¿vale? Supongo que será por la ulti, pero tampoco es que el daño de Kiki sea demasiado elevado, entonces no sé yo como support DPS la constelación 4, ¿vale? Puede ayudarte un poquito a hacer un poquito más de daño y tal, pero yo aquí no la veo, ¿vale? Pero bueno, simplemente, ¿vale? Tendríamos la constelación 2 de Beidou, ¿vale? En lo que sería support DPS y que aquí sí que concuerdo, Beidou es un support DPS bastante tocho. Después en utilidad, Dion a C6, Jhin C2, Sakaos a C6, Albedo C6, holy shit, ¿vale? Tendríamos también a Sine C2, la Junji C6, 20 y C0, tendríamos a Sara C6, que aquí sí que concuerdo, tendríamos a Dori C4, es la primera vez que vemos a este personaje, ¿vale? Lo han puesto en tier S de utilidad C4, ¿vale? Supongo que será a partir de la C3 donde, pues, gana este personaje, ¿vale? La C3 es, como digo, su tope, ¿vale? Su máxima optimización, a mi parecer. Aquí están considerando la C4, tampoco es que yo viese la C4 demasiado relevante, así que no sé por qué la habrán puesto aquí, ¿vale? Pero la C3 para mí es Goz en cuanto a recargarte energía y también curarte, que es por lo que yo creo que está en utilidad en tier S, ¿vale? Y aquí tenemos a la protagonista, a la protagonista Dendro C6, que como digo, es top tier para mi personaje de Dendro, ¿vale? Actualmente, obviamente. Justamente ya empezamos con lo que sería la tier doble S, esto ya es lo mejor de lo mejorcito, aquí ya no hay más que decir, sino que son los personajes que más se están utilizando actualmente en los diferentes roles, ¿vale? Tenemos a Yaka Constelación 0, ¿vale? Coincido, muy buen DPS, increíblemente buen main DPS. Tenemos a Utao C1, GG Well Play con los ataques cargados que te pega a 60.000, 70.000 por cargado y ya está, no hay más. Tenemos a Ganju C1 e inclusive yo la pondría C0 también, ¿vale? Porque la C1 sí te aumenta un poquito el daño y demás, ¿vale? Pero tampoco es que sea una sablajada, entonces C0 también la pondría aquí porque los cargados que sigue pegando este personaje no tienen sentido. Tendríamos a Yato C2 que es como lo tengo yo, ¿vale? Y desbloqueas un potencial bastante tocho del personaje, muy fácil de utilizar, metes muchísimo en área, metes muchísimo en single target, todo lo que tú quieras a Yato te lo hace, ¿vale? Y tú exactamente igual. Y tú es como pues un Yato pero de Geo. En una composición de MonoGeo este personaje es una verdadera bestia y te pega unas hostias que no tienen sentido, ¿vale? Y ya que hablar de Shogun Raiden que pues si estamos hablando de personajes sin sentido, Shogun Raiden C2 pues tampoco lo tiene, ¿vale? Y C3 ya ni os cuento. Como Super DPS tenemos también a Shogun Raiden C0 así que Shogun Raiden está en todos los tiers de doble S, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de cómo van los Arcontes, ¿vale? Y a la espera del Arconte Dendro, ¿vale? Como Super DPS tenemos a ShinQ C6 que esto era lo normal, tenemos a Kazuha C0, tenemos a Yilan C0 y también tenemos a Sianlin C4 que ya sabéis que su ultimate con la C4 dura un siglo y medio. Y como apoyo por fin tenemos a BNC1 que esto es inviable ya, esto tiene que estar aquí siempre, ¿vale? Tenemos a C0 Kazuha, C0 Zongli, C0 Val, o no Shogun Raiden C0 Yilan, C0 Kokomi y C0 Mona. Aquí sí que han puesto como apoyo en doble S han puesto a Mona para que nos hagamos una idea. Esto en otras tierras no está. La verdad es que la utilidad que te da Mona en cuanto a recargar energía está muy, pero que muy bien y en cuanto a subirte a ti el daño es un buffo casi a la par que lo que sería el de Bennett porque el buffo de Bennett es para mí el mejor buffo del juego, ¿vale? Pero el de Mona está ahí, ahí con el potencial de daño que nos puede llegar a dar al resto del grupo. Entonces coincido en que Mona ahora sí que lo pongan como apoyo doble S para que nos hagamos una idea. Bueno, es una tier list que yo quería compartir con vosotros, ¿vale? Para todos aquellos que en verdad hayáis sacado lo que sería pues Dory, hayáis sacado Tignari, tengáis ahora mismo subido lo que sería el protagonista dentro, etcétera, etcétera, ¿vale? Y sepáis un poquito cómo se está colocando en las diferentes tier. Obviamente cuando salga la tier china la traeré porque ya sabéis que me gusta también comentar toda esa tier con vosotros, ¿vale? Pero simplemente una tier ahora mismo de la 3.0 porque he estado buscando, ¿vale? Y la verdad que la que mejor que he encontrado ha sido esta porque tiene constelaciones, tiene diferentes roles, no es una tier list genérica que te lo pone todo en tier doble S y te pone apoyos, te pone support DPS, te pone main DPS, es un poquito caos para que nos hagamos una idea. Esta tier también tiene pues personajes todos con constelación 0 y personajes todos con constelación 6. La vais a tener en la descripción por si queréis mirarla, ¿vale? Por si en verdad sois unas ballenas o si sois gente que no tiene ninguna constelación para que veáis un poquito cómo los están seleccionando en esta tier. También comentaros que hacen diferentes votos comentando de qué personaje crees que es el mejor actualmente y la gente vota, ¿vale? Y aquí estáis viendo que los votos pues han ido bastante sobre todo a lo que sería Kazuha, a lo que sería Ayaka y también a Shogun Raiden en conjunto. Pues aquí Tignari que yo creo que fue un poquito por la moda por lo que le votaron para que nos hagamos una idea, ¿vale? Y aquí tenéis un poquito lo que es este podio de mejores personajes. De momento, Kazuha con 3.000 votos, Shogun Raiden con 1.100 y lo que sería Ayaka con 559. Pero bueno, simplemente quería comentaros un poquito esta tier list, ¿vale? Ya digo, para tener una tier actualizada de la 3.0 a la espera de la tier list china que es la que yo quiero comentar con vosotros y la verdad que me gusta más comentarla. Pero simplemente tener una aquí para que podáis utilizar, ¿vale? Y os podáis medio guiar. Ya os he dicho que Genshin Impact no hace falta que os guiéis por tier list pero siempre está interesante verlas. Entonces, bueno, simplemente comentaros eso. Si os ha gustado el vídeo o queréis comentar cualquier cosa dejádmelo en los comentarios y como digo, si os ha gustado dejadme una buena suscripción y un buen like que ayuda muchísimo y es totalmente gratis y que paséis una buena noche, una buena tarde o una buena mañana seguro lo estáis viendo. Muchas gracias por el apoyo como siempre. Chao, chao.